Regresamos a Mercado Express para presentar a nuestro primer invitado de esta noche. Me acompaña José Palacio, gerente general de Crédit Chavín, caja microfinanciera que ya tiene 51 años. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Nació en Guaraz, como su nombre lo sugiere, Crédit Chavín, identificada con el norte del país y que ha asistido, quizá como testigo, pues de excepción son pocas las que tienen tanto tiempo a todo el desarrollo de las microfinanzas en el país que es tan profundo y un fenómeno tan estudiable. Bueno, primero muchas gracias por tener la oportunidad de conocerte y estar en tu programa. Efectivamente, nosotros tenemos 51 años de historia. Una historia muy interesante porque empezó esto a iniciativa de un padre, un curita, que formó una cooperativa. Esta cooperativa se transformó en la época de los 2000, más o menos, a las cajas rurales que en ese momento se estaban dando. Una caja rural manejada y gestionada por 4200 asociados, que era un poco difícil. Hoy en día es una caja manejada por tres grupos económicos muy importantes, con un nivel profesional muy, muy alto y evidentemente todo este equipo humano comprometido con la inclusión social. Es una historia muy interesante. ¿Y cómo has visto tú y cómo se ha visto desde que te he dicho ahí el crecimiento de las cajas municipales como competidores de crecimiento? Es un sector este microfinanciero que, como mencionas, en un momento, estamos hablando de hace 20, 25 años, teníamos bien el preliminario de las cooperativas como agentes importantes. Luego el cooperativismo ha decaído en el país, se ingresó esquemas más modernos, han surgido las cajas municipales y después vino todo el fenómeno de ACP y mi banco. Y ahora pues hay una automización, hay créditos a tasas increíblemente cómodas en algunos lugares del país. Hay posibilidad de ahorrar y también a tasas interesantísimas con cajas muy distantes y recónditas. Y un poco a veces uno se pregunta dónde está la fortaleza, dónde está el secreto del éxito en este sector. En primer lugar, nosotros saludamos a la competencia porque ayuda a ser uno muy eficiente. Tú preguntabas al final de tu intervención dónde está la fortaleza. Y en estos créditos masivos, porque son créditos de 300, 500, 1000 soles, tiene que estar soportado en un sistema tecnológico y una política de créditos o de riesgos muy sólidas. Nosotros el año pasado y el antiguo pasado invertimos más de 5 millones de soles en desarrollar un software que nosotros llamamos el Cornevado y es un software de vanguardia que nos ha permitido manejar al milímetro el riesgo, saber dónde queremos estar en el riesgo, dónde hay una sobreexposición y lo podemos medir y dónde tenemos que retirarnos. Entonces, dónde marca la diferencia es que tú tengas un soporte tecnológico que te ayude a manejar tu riesgo y te ayude a pronosticar inclusive qué puede pasar. Porque tú con un número de cuotas 5 o 6 cuotas, tú ya sabes si te va a pagar o no. Y la segunda fortaleza es tener muy buenas políticas de riesgos. Todo esto soportado en tener gente muy profesional. Entonces, ahí es donde marca la diferencia porque el crédito como crédito es un comodete. O sea, mil soles de acá, mil soles de allá es exactamente lo mismo. ¿Y la localización geográfica, José, en este caso de cajas o entidades microfinancieras que ya desde el nombre están vinculadas con una zona que en un país además con tanta diversidad geográfica, climática y demás? Pues fíjate que había una división de origen. Las cajas rurales hemos estado ubicadas en el interior de la provincia. Las cajas municipales en la capital del departamento. Hoy en día sí nos hemos ido, o algunos subiendo, nosotros bajando nos hemos encontrado en el camino. Pero todavía hay un nicho muy importante. Hay clústeres o puntos donde difícilmente la banca clásica está llegando. Nosotros estamos participando en lugares remotos como Guamachuco. Sí. Donde hay una o dos instituciones que participan. Nosotros somos uno de ellas, ¿no? Bueno, y ahí tienen una importante oportunidad, me imagino, porque si ustedes están, como dices, bueno, siempre enfocarse en lo rural, la Sierra Norte es una zona que todavía, sobre todo la Sierra de la Libertad, la Sierra de Piura, por ejemplo, la Sierra de Ancash, que además es una sierra tan vasta, con la región o departamento con mayor cantidad de provincias, 20, ¿no?, de todo el Perú, que hay mucho mercado todavía por desarrollar y explotar. Nosotros tenemos en Ancash, por ejemplo, presencia en la parte de la ciudad, llámese Ancash, tenemos en la parte de la Sierra de Ancash, tenemos en la parte de la costa, que es Chimbote, Nuevo Chimbote, en Casma, ¿no? Una presencia interesante, pero aún así hemos abierto frentes para no concentrarnos en una sola provincia y efectivamente hay una oportunidad interesante en provincias que está despertando, ¿no? En el caso particular, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser provincianos, guaracinos, que estamos expandiendo y saliendo de provincias. Hoy en día ya tenemos presencia en Lima, a través de Miraflores, Los Olivos, estamos llegando a Cañete, estamos evaluando ver si participamos en el Sur y dos, tres agencias más en Lima, ¿no? Pero sin desatender, evidentemente, lo que es provincia. Bueno, acá es lo que está pasando con varias cajas que están teniendo esta experiencia interesante de ya migrar, y hacerse conocidas en todo el país por su labor, porque finalmente cada vez, pues, y lo sabe bien el televidente, cada vez el laborrista, cada vez el cliente tiene mayor información, mayor conocimiento, vía sobre todo las esferas virtuales, tiene mayor información de dónde le conviene y puedes poder... Eso es cierto, pero eso es relativamente cierto en la medida de que tu cliente tenga Internet, por ejemplo. Claro. Pero hay puntos donde en Internet hay que ir a un pueblo cercano y qué sé yo, pero lo más importante es la reputación de boca a boca, sobre todo en el interior del país. Y en ese tema nosotros nos hemos convertido en una caja fuerte para los aborristas en Ancash, en Trujillo, en Chimbote y en Guaraz, o sea, donde tenemos una presencia de varios millones de soles, que nos permite escondearnos con tranquilidad sin recurrir a ningún tipo de pondeo exterior, porque es justamente la confianza. Y es el hecho que participamos en la sociedad, que estamos viviendo con ellos el día a día, que cuando hay un acontecimiento local les acompañamos y cuando hay un problema también estamos ahí. O sea, uno tiene que poner el hombro cuando toca poner el hombro y es lo que hacemos. Nosotros tenemos que generar un compromiso con nuestro cliente para ayudarlo a crecer, pero también cuando hay que ser, digamos, más pausado, más benevolente, con las cosas nos toca también hacerlo ahí, ¿no? ¿Cómo les está viendo en términos de agencias? Nosotros tenemos hoy día 17 puntos de atención, estamos revaluando, como en toda organización, dónde incrementar, dónde achicar, dónde ampliar. Estamos inclusive viendo la posibilidad de tener dos oficinas en Lima Norte, o sea, cuando en el ancho 2.3 millones de habitantes, ¿no? Nos está yendo muy bien, sin embargo siempre venimos atentos a lo que está pasando en el mercado. Y es un mercado que además a veces funciona muy bien, sobre todo para empresas de origen norteño, por las migraciones que hay, la gente quiere seguir teniendo vínculos con sus empresas. Exacto, en los olivos hay una vinculación tremenda con la gente de Guaraz, más que con el Cono Sur. Entonces tenemos que estar nosotros donde realmente está en el cliente, ¿no? Ahora, sé que el año pasado los accionistas de Gredichoyin hicieron un par de colocaciones hasta por casi 20 millones de soles. Un par de, perdón, de aportes de capital. Sí, mira, tenemos un grupo de accionistas que son de lujo, es gente muy, muy relacionada con el país, de hecho todos son peruanos. Un primer grupo conformado por un fondo, por el Fondo de Inversiones que está hecho por exbanqueros. El segundo grupo que es el grupo Navarro Grau, muy vinculado al tema minero. Y el tercer grupo La Familia Campero, que también es muy vinculado al sector minero. Pero el factor común en estos tres grupos es que todos están involucrados con el negocio de las microfinancias y sobre todo con la inclusión social. Entonces ahí tenemos una fortaleza muy importante. Todo este grupo de personas han aportado, de acuerdo a un plan que hemos venido trabajando en los últimos años, más o menos 33 millones de soles. En el último año, 19.6 millones de soles. Se ha invertido en un sistema de cómputo por más de 5 millones. Hemos ordenado la caja, hemos llegado a niveles de sinceramiento de cartera, hemos invertido en nuestra gente. Entonces, este año es un año de crecimiento para nosotros. Claro. Y me imagino que es una experiencia porque el tema microfinanciero no es solamente, como dices, el vértigo que siente la persona que sale de banca, finanzas, de colocar y poder tener una afluencia de clientes de acuerdo con las expectativas, sino también culturizar, enseñar, incluir en la bancarización. Para ti que has estado en el sector, me contabas, o en tiempo debe ser todo un tema, ¿no? Yo me he tenido que reinventar para estar en este negocio, ¿no? Porque en esta industria, tú tienes la posibilidad de ser ese mago que con una varita mágica tocas a una familia dándole un crédito de 500 soles o de 1.000 y le cambiaste el panorama. Tienen agua. Le tocas con una cajita, con una varita mágica, y le das un crédito de 1.000 soles para su carro sanguchero. Pagaron el colegio de los hijos. Esa satisfacción es la que hace que nuestro compromiso cada día crezca más. Pero lo más importante es que nosotros no somos vendedores de un producto. Nosotros somos un asesor del cliente que lo acompañamos desde cuando el señor o la señora pide un crédito de 300 soles, pasa a 500, pasa a 1.000, y nos llena de placer cuando esté en 10.000 o 15.000 soles. Ese es nuestro trabajo. Asesorar el cliente. Nosotros no somos vendedores. No somos una gran fuerza de ventas. Somos gente de la plaza que entendemos lo que la persona necesita. Tenemos que ser oportunos con su crédito. Y en ese sentido, los apoyamos. Una cosa interesante, si no me lo permites. Tenemos un producto que no le damos camote, que se llama puntualito. Este producto premia al cliente que paga puntualmente sus cuotas. Si su cuota es el 4, el 4 hay que pagarla. No el 5, ni el 6. Esa costumbre de pagar al 18, la desaparecemos. ¿Y qué hacemos? Que a ese crédito, en la cuota 6 o en la cuota 2, cuando toque vencer, si el cliente pagó oportunamente su crédito, en la última cuota, le devolvemos el 10% de los intereses. Para premiar al microfinanciero que justamente empezó a culturizarse en el buen pago. Importante, José, lo que dices, porque creo que eso es a la vez hacer negocio y generar cultura. Mira, y la gente, al principio hubieron pocos, hoy ya tenemos un buen número de clientes, y ves como la gente mata por pagar su crédito en el día. No por el premio, porque ya es su cultura. Y por lo tanto, te exigen también a ti, tú me has dicho que vas a hacer el crédito el martes. El martes me lo tienes que desembozar. Y es lo que hemos logrado nosotros. Claro, se arma el círculo. Así es. Creo que es lo que desarrolla el negocio. Gracias, José, por haber estado con nosotros. A ti por tu tiempo. Esta noche, éxitos en Calechaín. Voy a hacer una pausa y regreso rápidamente con Antonio Sánchez y su combi raspadillera. Vamos a ver cómo es este uso innovador de combis luego de la pausa.